Estamos haciendo hoy un recorrido en este departamento, aquí en Santa María la Rivera. Es un desarrollo nuevo y este es el último departamento que tiene disponible para venta. Aquí es la cocina, sal y comedor. Tiene su espacio aquí de área de lavado para poner la lavadora. Tiene esa la cena. Es un departamento que vamos a ver, tiene dos recámaras, dos baños. Aquí viene el primer baño, es un baño completo. Viene lo que viene a ser la recámara secundaria o la habitación secundaria. Tiene su propio closet. Y es un departamento que está en venta en dos millones seiscentos noventa mil. Y esa es la habitación, lo que sería la principal. Tiene su closet. Tiene una vista exterior. Así como también la recámara secundaria. Y esa es la diferencia que tiene su propio baño. Es un departamento nuevo, como podemos ver. Es el último disponible en este desarrollo. Entonces, si te gusta esta opción, contáctanos. Deja tu contacto aquí en este video. Y arreglamos aquí una visita.